Desde las Madres, el Grupo de Apoyo a las Madres, la CTA, MP, el Partido Comunista, las organizaciones del Campo Popular, el FROP, la Cooperativa Voces, FERCOA, hemos estado organizando la actividad de mañana jueves con motivo del 40 aniversario del asesinato de Monseñor Angelelli. No tenemos que olvidar que la justicia ya falló y determinó que fue un asesinato dentro del marco del genocidio y de los juicios de lesa humanidad en la causa Angelelli. Teniendo en cuenta que mañana es un día no laborable, hemos organizado una radio abierta a partir de las 10 de la mañana con exposiciones en Plaza 25 de Mayo. Vamos a estar hasta las 13 horas aproximadamente y luego a partir de las 5 de la tarde nos vamos a volver a instalar con diversas actividades dentro de las cuales vamos a pasar algunos videos de la vida de Angelelli, las homilías de Angelelli. Vamos a contar con la presencia de FERCOA, que va también a pasar este video acerca de Wenceslao Perderonera y de las actividades que ellos como federación que agrupa las cooperativas y en ese sentido van a mostrar lo que ellos hacen, cómo impacta hoy en esta actualidad la lucha que venía llevando a cabo Angelelli, que está más vigente que nunca con un gobierno que está constantemente en ajustes, tarifazos, despidos. Así que, bueno, hoy vamos a poner en relevancia la figura de Angelelli una vez más y esas luchas de las cuales todavía el pueblo riojano y el pueblo argentino no han podido superar estas instancias de, digamos, de opresión a los pueblos y a las clases más vulnerables. ¿La entrevista es una manera de hacerle ver a la gente la lucha que ha tenido Monseñor Angelelli? Es una manera de demostrar su lucha, su vida, la lucha por los pobres. La pastoral de Angelelli, donde muchos de los jóvenes desaparecidos, de hecho, el caso Ledo, puntualmente, ha sido un joven que ha militado en la pastoral de Angelelli. Muchos de los expresos políticos han estado acompañando a Angelelli en sus luchas por una sociedad mejor, por una sociedad solidaria, inclusiva, para salir de la pobreza, para superar la marginación. Entonces, por eso nosotros consideramos que en el marco de los 40 años de esta dictadura cívico-militar, tenemos que hacer todos los esfuerzos para acompañar estas actividades, estas acciones, y en ese mismo marco también la congregación de las hermanas de la Misericordia han adherido a la marcha de las madres y van a marchar juntos con nosotros también en contra de la violencia institucional. Nosotros estamos denunciando concretamente la muerte del joven Bazán en una de las comisarías de nuestra ciudad, específicamente en la comisaría tercera, en un hecho no esclarecido, en un hecho poco claro, y que queremos que el ministro de Gobierno y de Seguridad nos dé respuesta a la sociedad. Y vamos a marchar mañana con todas las organizaciones que vamos a encontrarnos con los actos de Angeleli.